Método secuencial por Rubén de la Barrera 1. Aspiraciones. ¿Qué es lo que quieres conseguir? ¿Dónde, cuándo y cómo venga? 2. Establecimiento de las situaciones que garantizarían la satisfacción de las aspiraciones 3. Analizar las situaciones. A mí lo de analizar yo mucho mucho. En eso os puedo echar una mano, sin gastaros el jurdo en algún analista. No tiene ni... ni el del panel. ¿Entendéis? Poseedor o poseído. O lo que ya se nos acaba por otro día. ¿No lo viste? 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ¡Vamos! Ejemplos clarísimos. De colindante según Rubén de la Barrera. 2. ¿Qué pasa, patrón? Por ejemplo, diríamos... ¿Qué tal, señora? La playa de Riazor es colindante con la playa de Lorzá. El estadio de Riazor colinda con el pabellón de los deportes. También con las esclavas. Otro claro ejemplo de colindante, abyacente, cercano, próximo, al ladito. Tengo una labia fuana, no me lo flipas. A veces hasta me doy miedo, pero tiene todo el puto sentido. Otro ejemplo. Que vives en Monte Alto y dices, Miquel Colinda con... La torre de Hércules. Ejemplos claros, ¿no? Pues queda. Para eso trabajamos siempre. Semáforo en ámbaro, en rojo, de Swim. ¿Vale? Necesita mejorar, como en el colegio, cuando eras chino rico. ¿Dónde queda? A message to you, Rudy. A message to...